Hola, bienvenidos a este capítulo número 13 de la saga de Ragnar Lothbrok. Esto es Silly TV y para la partida de hoy tengo ya unos cuantos planes de cómo proceder. Bueno, si os recordáis hace un par de capítulos cuando estábamos hablando de formar el imperio de Escandinavia habíamos visto que necesitábamos para ello, aparte de una serie de territorios que forman parte del imperio necesitábamos tenerlos en nuestro poder, aparte de eso necesitábamos, vamos a verlo directamente necesitábamos dos reinos y de momento solo tenemos el reino de Noruega. Podríamos, estamos en posición de crear el reino de Dinamarca, ya lo tenemos también. A ver, pues sí. Bueno, pues de todas formas mirando esto me he dado cuenta de que podríamos también crear el reino de Noruega, tenemos el dinero y tenemos los territorios necesarios y si creásemos el reino de Noruega tendríamos ya un casus válido para declarar la guerra a esta tribu de Nidaros con lo cual, pues de una sola declaración de guerra, conseguíamos todo este territorio lo cual ya nos ayudaría a acercarnos más a nuestro objetivo que no ir declarando una por una las guerras a estas zonas de aquí de Finlandia, Estonia y tal. Así que vamos a ponernos a ello vamos a crear el reino de Noruega, lo cual nos va a costar 200 de oro y 200 de piedad y ganaremos 400 de prestigio. Ya estamos ahí. Nos hemos quedado con 111 monedas de oro, entonces antes de empezar la guerra para lo cual tendríamos que disolver estas tropas de aquí, vamos a terminar estos saqueos voy a ir quitando ya la pausa a ver, tenemos noticias de nuestro canciller que está por ahí, canciller amigo y cuñao si no recuerdo mal, o no, no, ha debido de volver a casarse, sí, nuestra hermana ya falleció bueno, parece ser que ha convencido a este señor de que somos buena gente lo cual siempre son buenas noticias y vamos a ver si podemos mandar a nuestro canciller ya a tratar con este Jarl Barl pues todavía no podemos enviarlo vamos a ver si podemos hacer algo por contentar un poco más a este hombre vale, ya le hemos dado títulos honorarios, pero vamos a ver si hay alguno más disponible pues no bueno, pues hay que vigilar a este señor, quiere ser rey de Dinamarca título que está de momento en nuestras manos así que hay que vigilar que no se desmande bueno, pues vamos a quitar la pausa y vamos a seguir con nuestro saqueo de gante bueno, ya aquí ya no queda nada por saquear pues vámonos a, vámonos a brujas por ejemplo un momentín, voy a mirar si es el sitio más rico de la zona ya el bari de Scann ha declarado la guerra de conquista sobre Cele este territorio de aquí, pues este señor se está expandiendo hacia el sur habrá que vigilarlo, no sea que sea excesivamente poderoso y mientras nosotros vamos a ir saqueando todos los Países Bajos para tener un botín con el cual subvencionar la guerra que vamos a emprender contra Noruega mi señor, creo que uno de tus vasallos puede ser convencido de que no se asocie con facciones conspiratorias bueno, ahora mismo este hombre ya creo que no forma parte de ninguna facción y si lo amenazamos se va a mosquear con nosotros así que de momento no haremos nada y vamos a ver si podemos, ahora sí vamos a mandar a nuestro canciller aquí a Gillan a convencer a curiosamente nuestro jefe de espías es también uno de los que forma parte de la facción esto es un poco raro pero vamos a enviar a nuestro jefe de espías a espiarse a sí mismo para que no forme parte de una facción no sé muy bien eso como se podría explicar desde un punto de vista lógico pero bueno mi señor, mi misión a Gillan ha tenido un éxito durante mi visita pero este no es el señor de Gillan supongo que es el que estaba la misión que estaba haciendo antes pues que nos sale ahora el resultado bueno, nos informa nuestro mariscal de que hay refuerzos nuevos aquí en Aplan el cual nos vendrá bien para cuando reclutemos el nuevo ejército bueno, una nueva hija se llamará Irsa y ahora tenemos la opción de legitimizarla o sea, de incluirla dentro de la familia de reconocerla como nuestra pero como hija bastarda o decir que no es nuestra hija vamos a reconocerla como nuestra y cuántos hijos tiene ya Ragnar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 curiosamente con la que más hijos ha tenido creo que es con la señora esta del labio leporino que por cierto el otro día vimos que una de las niñas había nacido con el mismo defecto bueno, pues una relación duradera vamos a estar atentos a a ver cuando terminamos el saqueo de aquí porque el tiempo va corriendo Ragnar ya no es ningún muchacho ya tiene 45 años y todavía tiene muchas cosas que hacer así que el tiempo empieza a premiar un poco si queremos crear ese ese imperio de Escandinavia pues será mejor hacerlo cuanto antes mejor vamos a ver bueno, casi los barcos bueno, no, nos vamos a dejar por si acaso nos dedicamos a saquear las zonas del lado voy a ver si ya han terminado sus visiones no, no, los habíamos mandado ya aquí vale venga, vamos a seguir con el saqueo de esto es brujas castillo de Luis la ciudad de brujas el obispado de Damne y la ciudad de Newport bueno, nuestro mayordomo tiene algunas ideas interesantes sobre cómo mejorar la economía las vamos a aplicar somos una una persona abierta nuevas ideas y nuevas tecnologías que mejoren nuestro reino de Suecia bueno, pues nuestra esposa con la cual ya tenemos un hijo Karl cierto, luego recordé ya era demasiado tarde que el hijo que nos faltaba de de Ragnar era Halfdam camisa blanca bueno, nos están saqueando estos vecinos de Nidaros bueno saquear que 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 no os esperéis la que la que se os viene encima malditos malditos saqueadores se ha se ha recuperado aquí Piclan de de una situación que estaban un poco y Francia Occidental también ha hecho la paz bueno tenemos algo ha pasado con nuestro jefe de espías hay que nombrar a otro como este es un poco peor pues no se que ha pasado con el que teníamos porque ya no ya no quiere ser nuestro ha debido morir o que a veces apago estos mensajes de aquí muy rápido sin mirarlos porque no suelen ser importantes pero bueno en esta ocasión si que lo eran que ocurre que ocurre llamada a las armas de nuestro tributario quiere que le ayudemos contra caupo de la revuelta livonia bueno pues venga vamos a aceptar ayudar a nuestro a nuestro tributario para que no se le subleve este territorio de aquí aunque nos da igual incluso si sale bien la salvación casi nos vendría mejor porque esta guerra de para hacer tributario a este reino de aquí fue un pequeño fallo que tuvimos y ahora nos está fastidiando un poco bueno pues el rey de aquí de Yilan parece que ha ha ganado la guerra que estaba luchando en Shell y un territorio más que viene para el reino de Suecia gracias a nuestro a nuestro vasallo a ver como van aquí los saqueos ahora viene la parte jugosa que es la iglesia y en cuanto saquemos toda esta zona de aquí pues yo creo que ya iniciaremos la guerra contra Noruega vamos a ver como va el tema de las facciones ya no hay facciones a ver pues alguien más que ha muerto nuestro nuestro mayordomo que llevaba con nosotros vamos yo creo que desde el principio de la campaña teníamos a ese Einstein debía ser muy joven cuando empezó a trabajar con nuestro papá el difunto Sigur anillo mi señor mi misión allí han sido un éxito vale hoy hemos saqueado más y a quien podemos detener al Jarl Barit de Scania bueno pues a diferencia de con su antecesor nos llevamos bien con este hombre vamos a dejarlo en libertad de momento y ya solo nos queda saquear la ciudad de Newport y en cuanto lo terminemos el saqueo disolveremos las tropas y haremos esa declaración de guerra a Nidaros para otra hija que tenemos bueno pues ya ahora ya así que con 300 monedas que nos hemos embolsado vamos a mandar a nuestras tropas a nuestra recién conquistada tierra de Silan territorio sagrado de los paganos germánicos vamos a disolver las tropas yo creo que los barcos también los vamos a disolver haremos la guerra directamente por tierra a ver que ocurre aquí parece que hemos hemos preparado una pequeña competición de lanzamiento de jabalina y nos pregunta si queremos hacer una una competición en nuestra corte venga es un reporte más peligroso de lo que parece esto de lanzamiento de jabalina después de una docena de que se han alojado arrojado alojado no alojado eso no es bueno alojar jabalinas dentro de uno mismo después de que se han arrojado una docena de lanzas hay un solo ganador nadie ha conseguido arrojarlas más lejos que tuvo hombre hemos ganado la competición del lanzamiento de jabalina tenemos una medalla olímpica vikinga a ver más noticias la violencia violencia la violencia parece ser capaz de resolver todos tus problemas la vida es más fácil cuando simplemente aplastas las cosas hacia la sumisión parece ser que ya no tengo la paciencia para negociar o sea hemos perdido el rasgo de paciente bueno pues eso no es bueno porque nos daba unos bonificadores interesantes pero claro Ragnar ya se cree un poco el amo del mundo y ha perdido ya la paciencia y hace un poco lo que le da la gana en fin los cambios de personalidad conforme nos hacemos mayores bueno pues ahora sí que llegó el momento de que perder la paciencia con estos vecinos vaya pues aquí aquí las cosas nos sale como nosotros como yo pensaba que iban a salir tenemos que bueno ahora a diferencia de antes les podemos declarar la guerra problema es que claro no podemos declarar la guerra más que por un condado cada vez bueno pues creo que así vamos a hacerlo ya que ya que estamos vamos a declarar la guerra y vamos a a reclamar de Jure esto no esto no esto se llama Nidaros vamos a ver bueno antes igual ahora sí que acepta la vasalización sí bien claro es que ahora al tener el título de rey de Noruega sabe que le podemos declarar la guerra cuando queramos antes no aceptaba la vasalización porque se sentía a salvo pero ahora ya bueno pues nos ahorramos esa declaración de guerra y bueno ahora hemos sobrepasado el límite de vasallos tendremos que nombrar algún nuevo duque por ahí vamos a ver estos son los reinos aquí Bestlander tenemos uno dos tres cuatro si nombrásemos aquí a uno de estos duque de Bestlander pues podríamos quitarnos de encima varios vasallos que pasarían a al al Jarl de Bestlander vamos a ver quién tiene el título de 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 Jarl de Bestlander lo podemos crear pues bueno vamos a crearlo nos cuesta nos cuesta jodo 111 de dinero pero bueno sacaremos ese dinero saqueando y ahora vamos a ver a quién de estos de aquí le damos el título de Jarl lo damos al que mejor relación tengamos con él este no este es nuestro enemigo toste bueno pues este de aquí es el que mejor nos cae una relación de 70 vamos a darle el título de Jarl de Bestlander este de aquí vale bueno pues ya hemos bajado a 21 vasallos perfecto y vamos a ver ya nos debe faltar poquito para poder hacer el imperio de escandinavia pues si ya podríamos hacerlo lo único que nos falta es es el dinero así que nuevamente vamos a llamar al ejército lástima haber disuelto los barcos vamos a llamar primero a los barcos porque así es más fácil luego moverlos los mandamos ahí y ahora vamos a llamar al ejército vamos a llamar solo a nuestras propias tropas para no mosquear a los a los vasallos más de lo necesario tampoco necesitamos vamos a ponerlas ya en modo de saqueo y vamos a mandarlas que se reúnan aquí en Aplan en la capital y bueno tenemos una barbaridad de prestigio que yo no sé si tendremos tiempo a lo largo de nuestra vida de gastarlo en reclutar ejércitos tribales así que vamos a hacer algo que deberíamos haber hecho quizá incluso antes que es empezar a mejorar nuestros territorios lo tenemos eso un poco abandonado y vamos a centrarnos primero en esta zona de aquí que forma un poco nuestro núcleo de nuestro poder estos vamos a ver el territorio de Sathermanland y Aplan vamos a ir mejorándolo todo y vamos a decirle a nuestro mayordomo no sé qué estaba haciendo así estaba no sé lo que estaba haciendo debe estar dirigiendo ejércitos sí vamos a decirle que no dirige ejércitos y que se ponga aquí en Aplan a supervisar la construcción de este fuerte que hemos encargado fuerte en la colina para proteger las tierras de nuestra tribu y bueno vamos a quitar ya la pausa la flota que ya se va reuniendo la flota saqueadora estos de aquí vamos a decirle que vaya directamente al barco estos ya que embarquen llevamos más barcos de los que necesitamos pero bueno ha terminado la guerra esta es verdad que estaba nuestro tributario en guerra y la ha ganado sin nuestra ayuda pues bueno tanto mejor ups qué ocurre aquí porque no podemos sí sí que podemos pensaba que no podíamos reunir esos ejércitos y bueno pues lo del imperio de escandinavia ya prácticamente es cosa hecha o sea que lo único que que nos falta que una vez que ya esté hecho tendremos que buscarnos un nuevo objetivo que si queréis podéis podéis decirme en los comentarios ya ya os lo he dicho más de una vez que si os apetece eh darme algún consejo de cómo queréis enfocar una vez que ya conquiste el el imperio de escandinavia cómo queréis continuar la campaña pues yo encantado de leer vuestras propuestas y una vez que lo consigamos yo si no me decís nada vendría aquí a a Inglaterra que parece una zona que está esperando un nuevo dominio por parte de los vikingos bueno vamos a ver ahora dónde nos vamos a saquear la zona esta de brujas y tal ya está muy saqueada vamos a ver si podemos remontar el Senna otra vez hasta París si vamos al segundo saqueo de París un poco arriesgado ah no que París estaba en manos de Italia es cierto y bueno tenemos aquí esta opción que usaremos pues en cuanto tengamos ya el imperio de escandinavia y tengamos suficiente dinero para costear una campaña contra Inglaterra para que la cosa vaya más rápida cambiaremos la religión y reformaremos el paganismo para bueno ya han terminado la construcción aquí del fuerte este de la colina así que vamos a vamos a encargar la construcción de un artesano de barcos un constructor de barcos para tener más más capacidad de transporte de vikingos tenemos muchísimo prestigio además ganaremos todavía más cuando construyamos el imperio aquí tenemos a Ragnar en la segunda en el segundo saqueo de París pobres parisinos ya estarán temblando ante las que se les viene encima con Ragnar y sus vikingos sus alegres muchachos vamos a ver a ver qué ocurre así podemos pues nuestro jefe de espías parece que ha descubierto algún modo de impedir que este señor se metan a las facciones pero ahora no es bueno en cuanto se va un 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 vasallo díscolo aparece otro no vamos a hacer nada por ahora con este sino que nos vamos a ir a convencer a dónde estás dónde estás no te me escondas al rey surly de denidaros lo que no sé es dónde tiene la capital aquí está un poco en mitad de dos sitios supongo que será aquí donde la tiene esperemos bueno vamos a mandar aquí a nuestro jefe de espías y a nuestro canciller vamos a ver si tenemos algún título que ofrecerle algún título honorífico para demostrarle deferencia y que vamos a nombrarle portavoz de la ley los portavoces de la ley se encargan de memorizar la ley del reino y sirven como los más altos juristas no hace falta decir que con el cargo viene una gran cantidad de prestigio y responsabilidad efectivamente como los los nórdicos no tenían no eran muy amantes de la escritura lo que hacían era encargar a ciertas personas de prestigio que memorizasen las leyes o sea no tenían libros así que la gente se aprendía las leyes de memoria y yo imagino que no tendrían leyes muy complejas porque imagino imaginaos aprenderse de memoria todas las leyes del reino vamos eso tiene que ser una barbaridad bueno vamos a seguir con el saqueo de París bueno pues nuestro nuestro nuevo jefe de espías que por cierto es nuestro hijo Bjorn no me había dado cuenta Bjorn costado de hierro todavía no tiene el título de costado de hierro pero bueno bueno está muy bien nuestro hijo ayudándonos ahí con sus intrigas sus triquiñuelas quizá deberíamos haberle dado una educación militar pero bueno vamos a obligar al vasallo este al rey de Nidaros a que ha aceptado ser nuestro nuestro vasallo ahora no hay marcha atrás no tiene sentido bueno pues nos da las gracias por recordarle sus obligaciones y una facción menos de la que preocuparnos espero sí por ahí ha nacido un niño no sabemos de quién da igual el tiempo pasa a toda velocidad 47 años ya que seguimos en París y el tiempo de vídeo que se nos está un poco agotando vamos a ver si por lo menos tomamos por segunda vez París y ya lo dejamos todo listo para el próximo día fundar el reino bueno el imperio de Escandinavia bueno parece ser que uno de nuestros hijos que es un poco lento vaya por dios quién es tu madre Edburga que también era un poco lenta así es que no sé no preste atención se me entró ahí la la locura de coger concubinas para ganar prestigio y no mire muy bien y coge una concubina un poco tonta y nos ha dado por hijo a un hijo un poco tontín vaya por dios bueno vamos a encargarnos personalmente de de su educación de la educación de Aibar a ver si hacemos de él un hombre de provecho pobre chaval no es muy inteligente sus hermanos abusarán de él bueno pues ahí seguimos en este saqueo de París a ver por cierto estoy viendo que están liberando por ahí prisioneros quiero ver si tenemos alguien no tenemos a esta Lena ya la vamos a liberar pobre mujer si nadie va a pagar su rescate pues es ya un poco de fastidiar por fastidiar tenerla encerrada ahí en los calabozos tenemos opciones disponibles podríamos hacer una gran blot pero de momento no vamos a hacerlo bueno se suceden las noticias a ver otro de mis hijos que necesita recibir una educación este también parece prometedor vamos a ver educar niño es bueno en habilidad marcial y en intriga habilidad marcial tenemos aquí a este steve jorn de finlandia que sería un candidato a educarlo y también tenemos esta benilde concubina desviot que es nuestra concubina que es de raza de raza de cultura lombarda y que es homosexual no me había dado cuenta la verdad es que tuve un ojo para elegir a las concubinas bueno vamos a vamos a mandarlo que lo eduque este señor que es muy bueno en lo suyo en marcial y vamos a continuar con el asedio de parís es duro esto de saquear parís bueno más que duro es largo largo pero rentable venga va bueno de momento 19 casi 20 monedas en el asedio de melún ya está y ardiendo hasta los cimientos y no y por mucho que saqueamos no no terminamos de ganar el rasgo de vikingo a ver a ver ya parece que está a punto de caer la ciudad de parís bueno parece ser que nuestro enemigo toste llevamos siendo enemigos ya no sé la cantidad de años busca fabricar una reclamación al jardón de beslandet pues como eso me dé un motivo para encarcelarlo lo voy a mandar a la cárcel lo hemos saqueado parís parís y vamos a ver si podemos encarcelar a toste no no podemos porque ese título que está intentando adueñarse de él pues no nos pertenece pertenece a otro de nuestros vasallos pero toste me estás dando demasiados quebraderos de cabeza no sé un día de estos si no voy a retarte a ese duelo que tenemos pendiente mi señor es muy desafortunado que tengas un título que todo el mundo se muestra de acuerdo en considerar mío para alejar esta oscura nube que se interpone en nuestra relación te sugiero un reajuste y qué título es el que quiere quiere la jefatura de Besterbolt pues no no te la voy a dar que es mía y la necesito para mis cositas así que no le hemos rechazado diplomáticamente para no mosquearle bueno pues ya se han completado los campos de entrenamiento de aquí vamos a ver qué más podemos construir si ese está a punto el que hemos terminado es el de aquí bueno vamos a mejorar todavía un poco más a ver qué es lo que daba esto aumenta el tamaño de la leva y de la guarnición en un 2,5% en un 5% vale pues allá que vamos necesitamos más hombres lo que no sé muy bien aquí estoy perdiendo dinero en vez de ganando no sé muy bien a qué es debido hemos terminado ya la construcción del fabricante de barcos he debido de meter la gamba y he debido de gastar dinero en alguna construcción en vez de prestigio si os dais cuenta algunas construcciones cuestan dinero y otras cuestan prestigio esto es debido a a que somos todavía de cultura tribal ya que si fuéramos feudales todo nos costaría dinero bueno sigamos con el saqueo de parís a ver si en una de estas conseguimos el rasgo el rasgo de vikingo que es un rasgo que está muy bien y que además lleva perfecto al personaje y cuánto llevamos ya en el barco ciento vamos a ver si no nos pasamos de la raya caben seiscientas cuarenta monedas vamos a ver estoy luchando para ser mejor no podría luchar para ser mejor o podrías quedarme contento con quien soy y con lo que tengo nunca estaré satisfecho al cuarenta y cinco por ciento ganaríamos el rasgo de ambicioso o estoy satisfecho al veinte por ciento ganaríamos el de contento el de contento no me gusta porque nos quita uno la intriga en cambio el de ambicioso nos da más dos a marcial más dos a intriga mucho mejor el de ambicioso y hemos conseguido ganar el rasgo de ambicioso está muy bien además le pega a Ragnar ser ambicioso a ver cuánto llevamos ya en la flota por ahí se ha muerto uno de nuestros vasallos a ver mi hijo Aibar prácticamente vive en la cocina el pequeño glotón pues no no queremos que sea glotón así que vamos a vamos a hablarle de la moderación porque el cincuenta por ciento podemos convencerle de que no sea glotón lo hemos convencido ya no es glotón ahora es moderado en su consumo de calorías diarias pero eso sí sigue siendo un poco tonto el pobre niño queremos hacerlo lo queremos igual de hecho va a ser nuestro hijo favorito ya que lo estamos educando personalmente vaya tenemos una guerra de rebelión de los de los de los campesinos se nos han revelado donde donde ha sucedido esto a ver los campesinos se han levantado en armas en ingria dirigidos por un antiguo soldado que está poco satisfecho los rebeldes tienen la osadía de mandar la independencia malditos traidores pues no 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 me gusta esto donde estáis traidores bueno son solo cuatro bueno me había asustado porque estas rebeliones suelen ser de mucha gente pero no no hay motivos para la alarma vamos a decirles a nuestros vasallos que llamen a sus huestes y vamos a decirle a nuestro tributario este que está justo aquí al lado que nos eche una manita más que nada por acabar rápido con el asunto al buen al buen rey al buen rey sabio ragnar tu sabiduría y piedad son legendarias por supuesto que honraré nuestra alianza vale bien nos informan de que hay más guerreros que han acudido a a los campos de entrenamiento campesinos que se han transformado ahora en valientes soldados estoy mirando la piedad yo creo que no tendremos problemas para hacer el imperio por culpa de la piedad esperemos en cuanto saqueo estamos transportando oh que lento va esto madre mía madre mía a ver que aquí hemos reclutado a estos tipos que nunca van a llegar al frente o por lo menos no a tiempo bueno hemos terminado los campos de entrenamiento vamos a mejorarlos todavía más a ver aquí si hemos terminado no aquí aún estamos en ello bueno vamos a ver si se reúne ya este ejército que al final nos van a tomar eso nuestro tributario ya va para allá no hace falta ni que vayamos nosotros pero vamos a ir enviando ya las tropas mi señor es muy desafortunado si si que quieres algún título mío pues no vamos a rechazarte diplomáticamente porque Ragnar no sé si os acordaréis no es mal diplomático no es su mejor habilidad pero trabajó con su padre como canciller durante durante un tiempo bueno a ver este niño necesita educación y es bueno en la intriga vamos a poner su educación en manos de nuestra concubina nuestra concubina que es homosexual no nos dimos cuenta de ello y voy a ver si alguna de nuestras concubinas ya no es ya no es fértil si todas todas siguen siendo fértiles porque el bono la bonificación que tenemos de al prestigio por cada concubina solo nos cuenta si están en edad fértil una vez que dejan de estar madre mía no me había dado cuenta no me había dado cuenta de que ha venido por aquí el duque xico de lombardía harto de que saqueamos saqueemos sus tierras parece ser que ha mandado a un ejército de 2400 hombres y yo sin darme cuenta vaya vaya pues no es no es bueno esto porque vamos a tener bajas yo espero que la batalla la ganemos pero bueno en la batalla hemos demostrado nuestra de que estamos hechos de que está hecho Ragnar la verdad es que ha tenido pocas batallas así gordas en las que demostrar su valía pero ahora lo ha conseguido y ha ganado el rasgo de valiente bueno pues ya se ponen 21 de marcial y a ver que voy a bajar un poco la velocidad que quiero ver que pasa en esta batalla que de momento no va muy bien vamos a ver no van no van nada bien por suerte su flanco izquierdo no tiene no tiene general pero aún así nos están metiendo un pequeño palo suerte que suerte que llevamos más tropas que él si no no sé que hubiese pasado aquí y el barco que va cargado con un botín de 155 monedas vamos a subir un poco la velocidad pero muchas bajas estamos teniendo bueno ya se va a tener retirada bueno y hemos ganado en esta batalla experiencia vamos a ver podemos enfocar nuestra experiencia a mejorar el combate en terreno llano podemos enfocarnos a la caballería a la infantería ligera o a la infantería pesada pues yo creo que la infantería ligera sí vamos a mejorar nuestra habilidad para dirigir el combate de infantería ligera y victoria victoria de Ragnar en la batalla de París y a estos que huyen vamos a dejar los que se marchen vamos a volver a nuestra guerra de aquí arriba bueno ahí en realidad ya lo único que nos queda es perseguir a los traidores vamos a estar al tanto más de lo que ocurre aquí porque no voy a ser que vengan refuerzos desde Italia y nos den otro susto mi señor tengo el placer de informarle de que la mayoría de la población de Finnmark ha sido convertida completamente a la fe pagana germánica excelente por cierto eso me recuerda a nuestra nuestra jefa de sacerdotes está ya trabajando en convertida la población de por aquí ahora mismo no sé dónde la hemos mandado si aquí aquí está bueno pues a ver si terminamos con estos pelmazos estos rebeldes bien pues han convencido al rey de Nidaros de que sea buena persona que no se rebele contra nosotros y ahora es otra vez este este de aquí esto no se acaba nunca esta tarea de gobernar es es constante no puedes bajar la guardia bueno vamos a ver si terminamos el saqueo de París que ya el vídeo está durando mucho pero dejar esto a media pues tampoco tampoco me parece correcto pues nuestra concubina está otra vez embarazada esta que es homosexual pues pobre mujer pobre mujer pero en fin así eran las cosas en esta época la vida era muy dura y muy cruel bueno pues ya hemos saqueado eso ya solo nos queda no no todavía no hemos saqueado esto que es lo que nos queda por saquear bueno hemos ganado ya esa guerra pues vamos a vamos a disolver las tropas de aquí cuánto tenemos aquí en el bar con la vamos a ver si lo puedo ver ay mi esposa ronfried me ha pedido que no me ha preguntado si tengo algún 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 lío amoroso con irsa su expresión de piedra revela que ella no revela si ella sabe algo o solo está sospechando confesarle entre lágrimas y pedirle perdón admitirlo pero no romper con irsa o mentirle en su cara pues hombre después de tantos años de tener a irsa con su labio con su labio leporino de amante parece mal romper así de una forma tan fea y mentirle a mi esposa pues tampoco me parece bien así que vamos a admitirlo esto no va a ser muy bueno para nuestra relación matrimonial uy que 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 hacemos que hacemos vamos a mentirle no me parece bien pero me parece peor el decir la verdad mi hijo Aibar carece de toda pasión y ambición está contento con lo que le ha tocado en la vida pues no 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 debes estar contento bueno aunque igual es más feliz el chaval así no es muy listo pero es que ese menos uno intriga ya al pobre chaval se las van a dar por todos lados no 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 ganes el rasgo de contento que eso no te conviene hijo mío bueno pues otras 36 moneditas y ahora ya sí que hemos saqueado todo lo que hay en París pues vamos a volver a los barcos aunque jo todavía nos falta bastante para para llegar a los 300 y pico yo no sé si Reims se considerará que está aquí al lado del Senna vamos a ver si podemos saquear Reims que también tiene mucho dinero sí estamos saqueando Reims pero bueno esto el saqueo de Reims la catedral de Reims el saqueo de Reims ya lo dejaremos para el próximo día porque si no el vídeo se va a hacer ya excesivamente largo y bueno pues esto va a ser todo por hoy ya sabéis si os ha gustado el vídeo pues dejarme un like que eso siempre mola y da ánimos para seguir subiendo vídeos si queréis estar al tanto de las novedades del canal pues ya sabéis que solo os tenéis que suscribir y os aparecerá ahí en el feed toda la información cada vez que vayamos subiendo vídeos y por último si me queréis dejar algún comentario pues sobre lo que sea sobre el canal sobre esta serie de vídeos sobre sobre otros juegos que os gustaría que subiésemos pues también me lo dejáis en la caja de comentarios y y eso es todo por hoy nos vemos en un próximo vídeo adiós como se podría explicar desde un punto de vista lógico pero bueno mi señor mi misión a Yilan ha tenido un éxito durante mi visita pero este no es el señor de Yilan supongo que es el que estaba la misión que estaba haciendo antes pues que nos sale ahora el resultado bueno nos informa nuestro mariscal de que de que hay refuerzos nuevos en aquí en Aplan el cual nos vendrá bien para cuando reclutemos el nuevo ejército bueno una nueva hija se llamará Irsa y ahora tenemos la opción de legitimizarla o sea de incluirla dentro de la familia de reconocerla como nuestra pero como hija bastarda o decir que no es nuestra hija vamos a reconocerla como nuestra y cuántos hijos tiene ya Ragnar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 curiosamente con la que más hijos ha tenido creo que es con la señora esta del labio leporino que por cierto el otro día vimos que una de las niñas había nacido con el mismo defecto bueno pues una relación duradera estar atentos a ver cuando terminamos el saqueo de aquí porque el tiempo va corriendo Ragnar ya no es ningún muchacho hola bienvenidos a este capítulo número 13 de la saga de Ragnar Lodbrok esto es Silly TV y para la partida de hoy tengo ya unos cuantos planes de como proceder si os recordáis hace un par de capítulos cuando estábamos hablando de formar el imperio de Escandinavia habíamos visto que necesitábamos para ello aparte de una serie de territorios que forman parte del imperio necesitamos tenerlos en nuestro poder aparte de eso necesitábamos vamos a verlo directamente necesitábamos dos dos reinos y de momento solo tenemos el reino de Noruega podríamos tenemos estamos en posición de crear el el reino de Dinamarca ya lo tenemos también a ver pues sí bueno pues de todas formas mirando mirando esto me he dado cuenta de que podríamos también crear el reino de Noruega tenemos 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 el dinero y tenemos los territorios necesarios y si creásemos el reino de Noruega tendríamos ya un casus válido para declarar la guerra a a esta tribu de Nidaros con lo cual pues de un solo de una sola declaración de guerra nos haríamos todo este territorio lo cual ya nos ayudaría a acercarnos más a nuestro objetivo que no ir declarando una por una las guerras a a estas zonas de aquí de Finlandia Estonia y tal así que vamos a ponernos a ello vamos a crear el reino de el reino de Noruega lo cual nos va a costar 200 de oro y 200 de piedad y ganaremos 400 de prestigio ya estamos ahí nos hemos quedado con 111 monedas de oro entonces antes de empezar la guerra para lo cual tendríamos que disolver estas tropas de aquí vamos a terminar estos saqueos voy a ir quitando ya la pausa a ver tenemos noticias de nuestro canciller que está por ahí canciller amigo y cuñao si no recuerdo mal o no no ha debido de ha debido de volver a casarse si nuestra hermana ya falleció bueno parece ser que ha convencido a este señor de que somos buena gente lo cual siempre son buenas noticias y vamos a ver si podemos mandarlo mandar a nuestro canciller ya a tratar con este Jarl Valdr pues todavía no podemos enviarlo vamos a ver si podemos hacer algo por contentar un poco más a este hombre ya le hemos dado títulos honorarios pero vamos a ver si hay alguno más disponible pues no bueno pues hay que vigilar a este señor quiere ser rey de Dinamarca título que está de momento en nuestras manos así que hay que vigilar que no que no se desmande bueno pues vamos a quitar la pausa y vamos a seguir con nuestro saqueo de de Gante aquí ya no queda nada por saquear pues vámonos a vámonos a brujas por ejemplo un momentín voy a mirar si es el sitio más rico de la zona ya el Baridescan ha declarado la guerra de conquista sobre Cele este territorio de aquí pues este señor se está expandiendo hacia el sur habrá que vigilarlo no sea que sea excesivamente poderoso y mientras nosotros vamos a ir saqueando todos los Países Bajos para tener un botín con el cual subvencionar la guerra que vamos a emprender contra Noruega mi señor creo que uno de tus vasallos puede ser convencido de que no se asocie con facciones conspiratorias bueno ahora mismo este hombre ya creo que no forma parte de ninguna facción y si lo amenazamos se va a mosquear con nosotros así que de momento no haremos nada y vamos a ver si podemos ahora sí vamos a mandar a nuestro canciller aquí a Gillan a convencer a curiosamente nuestro jefe de espías es también uno de los que forma parte de la facción esto es un poco raro pero vamos a enviar a nuestro jefe de espías a espiarse a sí mismo para para que no forme parte de una facción no sé muy bien eso ya tiene 45 años y todavía tiene muchas cosas que hacer así que el tiempo empieza a premiar un poco si queremos crear ese ese imperio de escandinavia pues será mejor hacerlo cuanto antes mejor vamos a ver bueno casi los barcos bueno nos vamos a dejar por si acaso nos dedicamos a saquear las zonas del lado voy a ver si ya han terminado sus visiones no no los habíamos mandado ya aquí vale venga vamos a seguir con el saqueo de esto es brujas castillo de luis la ciudad de brujas el obispado de damne y la ciudad de newport bueno nuestro mayordomo tiene algunas ideas interesantes sobre cómo mejorar la economía las vamos a aplicar una persona abierta nuevas ideas y nuevas tecnologías que mejoren nuestro reino de suecia bueno pues nuestra esposa con la cual ya tenemos un hijo carl cierto luego recordé ya era demasiado tarde que